los domingos descubre el nuevo look de la república nos inspiramos en ti para hacerlo diferente desde este 7 de octubre los domingos también nos verás con otros ojos además la república te trae la nueva colección cine peruano a sólo dos soles 50 más cupón del diario este domingo la primera película madre y musa gratis con tu diario la república